bueno ahora voy a llamar a dos míticos de la historia de la real muy buenas bueno como veis aquí estoy con carlos martínez y márkel vergara dos grandes de la real y nada vamos a tener un ratillo para poder hablar con ellos muy buenas qué pasa cómo está lleváis el tema del confinamiento bueno como podemos así que queda menos ya creo que nos estamos acostumbrando pero ya se está haciendo largo a ver si a ver si ya me sale un poco a la calle hoy además con las noticias que están dando a ver por lo menos yo que tengo dos hijas a ver si nos dejan salir a dar un paseo por lo menos que ya está bueno vosotros tenéis la suerte de poder salir a la calle con las niñas pero aguantarlos en casa es diferente bueno algo las has traído al mundo no me quejo eso sí que te iba a decir tú igual cuando acabo de confinamiento a una barbería igual igual ya tendrás que no estoy dejado estoy dejado le dije a la novia que hasta que saliésemos de casa no me iba a afeitar pero yo creo que ya me toca afeitarme no pero bueno por lo menos lo de afeitarse no sé pero por lo menos estás tomando el sol se te ve morero no vale tener un salario en casa eh que tú lo tienes pero bueno aquí por lo menos tengo que reconocer que aquí en madrid hace mejor tiempo y aquí por lo menos sale más el sol no aquí ya lo está haciendo bueno en donostri también hoy hace un tiempazo de locos está lloviendo de arriba a abajo y que a dix que sabéis algo de cuando empecéis a entrenar o algo que de momento momento en casita como como hace un tiempo ya nos pensábamos que íbamos a salir a tu dieta a entrenar pero pero parece ser que de momento nada y no hemos tenido ningún aviso nuevo así que así que a seguir en casita con la cinta la bici y a intentar pues bueno hacer el trabajo que nos mandan todos los días y nada a intentar pues quemar esas grasillas que al final es difícil no estar en casa y y hacer el mismo trabajo que haces en tu dieta yo también ya yo no tenía bici para pasar todo este tiempo y yo que ya me he retirado me he comprado una bici porque si no me subía por las paredes que si no haces deporte vosotros tenéis obligación nosotros 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 hablas por no sé si no que yo así es verdad se me activo cuéntanos cuéntanos un poco tu historia del real unión pero que pero el chonan este que es periodista ahora o que no pero cuenta un poco a la afición que tal que tal te va los entrenos en el real unión me iban no quiero decir no me van bueno pues bueno han ido hasta ahora desde que me esto no lo pongas pero desde que me echaron desde que soy un parado pues pues bueno ahí estoy en irún la verdad que que muy a gusto estaba entrenando a gusto con con muchos compañeros pero bueno con este parón ahora pues pues con dudas de cuándo va a volver todo de cómo y y de cómo voy a estar así que bueno iré viendo cuando pase el tiempo y iremos decidiendo si si seguimos o nos dedicamos a otra cosa yo la verdad que ya no tengo dudas de ese tipo la verdad que tengo que reconocer que en este parón ahora hablo con mis ex compañeros así de cetáfego vosotros y tal y realmente ahora para vuestra situación no es fácil porque ahora está en casa está entrenando no sabes cuando empieza la verdad que en este sentido no he hecho demasiado de menos el fútbol esa parte que estáis viviendo la verdad al final no haces el mismo trabajo en su dieta que en casa pero bueno sí que es verdad que tenemos a unos preparadores físicos que nos están mandando todos los días esos trabajos que bueno al final están siendo duros porque no es lo mismo trabajar en el campo fútbol que en una cinta en una bici pero bueno por lo menos estamos intentando sudar qué es lo que necesitamos para intentar estar en la mejor forma posible oye todo el mundo sube corriendo haciendo cosas pero tú no te veo subir nada y haces algo nada nada yo a mí en las redes sociales ya sabes que no me gustan cortar hierba cortar hierba se le da bien cortar hierba es verdad desde que me mandaste el mensaje corte la hierba corta hierbas la máquina para cortar la hierba y ahí la corte que de hecho yo creo que dentro poco me vuelve a tocar pedírsela chelete tiene el destino más famoso del mundo que le hace la comida le corta el césped le limpia las mesas no te digo que podemos nombrarlo así para aplaudirle o que no como se llama decimos un aplauso para carlos un aplauso para con carlos aplauso aplauso no te equivoques no me está haciendo la comida me está enseñando cómo hacer la comida estoy intentando aprender cocinar bien no voy a ir a la barbacoa que luego me tienes que venir a hacer la casa sí 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 sin ninguna duda la barbacoa ya la tengo pillada y luego el tema pues diferentes platos también lo tengo ya pillado así que cuando quieras te cocino qué bien chaval lo de la final de la copa han dicho que probablemente suena para el año que viene para la temporada que viene no ya no sé ni qué pensar la verdad si es así yo yo estoy con eso porque realmente yo creo que si una final de la vez que llegamos si es sin gente yo creo que para vosotros para nosotros que pensábamos ir realmente yo creo que es la mejor forma para todos aunque sea un poco más frío dentro del tiempo el campo lleno al final pues visto cómo cómo está la situación a jugar a puerta cerrada yo creo que no no merece la pena entonces pues bueno si se ha salido o sea si han sacado este comunicado diciendo que puede ser que se juegue no yo creo he leído de hecho que puede llegar a ser el partido una semana antes de la copa del rey del año que viene así que bueno ojalá podamos jugar dos semanas seguidas sería sería bueno eso sería sería lo mejor de todo oye estás pensando en jugar la copa de este año y quién te dice que no se llega a la final del año que viene hoy pero se mantiene el sitio y todo eso es en sevilla igual igual para que podamos ir todos el final es que si no está claro que no una final no es nada sin nuestra afición y la afición de ellos al final lo más bonito es que esté el campo lleno y ojalá ganemos la copa claro que sí yo sé yo sé que tú das buena suerte que fuiste a retransmitir al bernabéu y nos diste vamos más suerte iba a ir a sevilla a retransmitir pero bueno seguro que cuando sea me llame lo que tienes yo creo que tienes futuro en la televisión estudiado en buenos sitios y al final se nota yo he cogido ya cuatro fechas diferentes hoteles que ya los he cancelado yo la verdad que estoy ahí a ver si yo tenía el vuelo para el 5 de agosto también por si acaso yo no yo como iba de madrid en ave yo no tenía nada pero pero hoteles tenía cogido en lo de 5 de agosto que también sonó cogí el 5 el 6 el 7 yo también lo había cogido todo pero bueno esperaremos no sé tú pero yo por ahora charly no tengo tiempo mucho tiempo nada el día a día es un no hay tiempo libre las niñas de casas más la verdad que es una locura de casa voy a comprar muchas cosas mi mujer embarazada mucho y la verdad que que el otro día hice un intento de tarta no me salió un intento de tarta de 3 eso sí aproveché todo el chocolate hice un bizcocho y le eché por encima todo el chocolate es golazo golazo sí 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 pero bueno así me estoy cuidando bueno a ver pero que a ver que es joder yo lo escuchamos yo me compañero y así que es muy malo al porque eso bueno últimamente hemos jugado alguna partidita pero siempre salió ahí lo airoso como cana que es un fish que por eso se tatuó en la rodilla un pez ahí que vamos tenía el mote de fish y ahí solo pero yo no yo no sé yo tengo que reconocer con él ganaba muy malo pero al bus mis números eran muy buenos y aquí el mejor está claro que era yo que el hijo de moncho campeón de la barra del bus yo no puedo no puedo ser menos que me haitá un saludo para mucho pues que sepáis que vosotros lo estáis pasando mal pero yo llevo cuatro días más que vosotros encerrados que al final en madrid empezamos antes y aquí también se va a alargar más así que yo en cuanto termine esto me voy para un hostia y rápido y yo anduve rápido me vine antes por si acaso de dónde viniste de burgos si de burgos con la bolsilla debajo de la bolsilla de burgos muy buena buen cordero bueno qué es lo que más echéis de menos en el confinamiento a ver la verdad que es salir a comer mucho y si a comer ir a un bar o tomarte una caña o estar con gente o ruido sin solo ruido y ver a la familia y todo eso sí sí pero bueno ya llegará todo pasa sí pero tampoco tampoco jugamos el mejor fútbol de los últimos años como no sé claro y y al césar los de que les de cesa el lunes es a la mañana el chelete y yo la verdad que ya compartimos lunes ese año es verdad, es verdad no, Kana también estaba bastante con nosotros Kana, Janu Kana y sus casquetas un balón para Kana y otro para los demás ya te digo pero ¿cuántos tiros echaban los partidos en los reducidos? de locos ¿50 tiros? media de 8 tiros mínimo sí pero de 8 o 6 ya metía el cabrón en marcha nosotros ya metían cuando tenía el día es que ¿sabes lo importante? que yo no chutaba porque no entraba lo mismo que yo Charlie no está para hablar tampoco ¿sabes qué es lo bueno? ¿sabes lo bueno? ¿sabes lo bueno? ¿sabes los partidos reducidos? ¿sabes qué es lo bueno una vez que te retiras? que es más fácil reírse de uno mismo tú todavía no puedes si no te meten cañas pero eso sin retirarte Charlie está a punto de reírse ya de él yo sí me río siempre de mí pero pronto me reiré más eso es verdad de mí también claro de ti no tú eres el timón de la zaga ahora mismo de la Real sí ya sé que me quieres mucho Charlie como chelete chelete era la muralla claro la muralla Charlie pero el año que viene habrá que ir junto a la noeta yo ya la primera vez tendremos que ir de aficionados no os equivoquéis Real y Arena no a la noeta hostia vamos a llamarle a la noeta si tú quieres llamarle a la noeta adelante que hombre de cabeza noeta además a la animación sin camiseta vamos a ver o qué sin camiseta llevo una mazada ahora mismo yo que tú llevaba la camiseta de Mickey Mouse con la mazada de Mickey Mouse esa la puedes llevar estoy metido al gimnasio ahora te puedes creer que he perdido peso desde que empezó el confinamiento este ¿serio? también sí, sí, sí pues yo no yo la verdad que si ya soy ahora entre la barba te ha llegado tarde la bici esto del confinamiento no sé si son el confinamiento pero me está saliendo canas por todos lados o esto es un drama gran jugador pero bueno bien, bien, bien pues me alegra muy bien chavales me alegra mucho vos tenéis ya veo que con humor por mucho que llevemos un mes ahí confinados pero bueno yo creo que todavía nos queda un poquito así que no perdáis esa esa sonrisa por la verde el ánimo a ver si volvéis bien y fuerte y seguís igual muy bien chavales un abrazo abrazo un abrazo una regala un abrazo un abrazo un abrazo